Aleluya, Aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, Aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa, a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, dice esta parábola por nosotros o por todos. Y el Señor le dijo, ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que repare la ración de alimento a su hora? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. pero si aquel criado dijera para sus adentros mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarle a los criados y criadas y a comer y beber y emborracharse vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad recibirá muchos azotes pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. al menos mucho se le dio al que mucho se le dio mucho se les reclamará al que menos se le confió más aún se le pedirá palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús bien vemos como en la primera lectura vemos esta vocación de Pablo evangelizar a los gentiles y es curioso porque San Pablo se presenta en cierto modo hasta indigno de anunciar a Jesucristo pero como él dice la misma primera lectura ha sido gracias al Espíritu Santo que la ha recibido y evangelizó a los gentiles sin temor el que en un tiempo había sido perseguidor de Cristo se convierte en ser perseguido por Cristo y no tenía miedo de llevar la buena noticia estamos en el mes de las misiones y una misión principal que tiene la iglesia es evangelizar y muchas veces vamos con miedo cuando la iglesia nos llama evangelizar tenemos un miedo tan grande que que no no nos lo dan otras cosas pero cuando tenemos que hablar de Cristo a los demás como que sentimos algo aquí que nos impide pero no debemos de tener miedo nosotros tenemos alrededor de nosotros muchas personas a las cuales tenemos que evangelizar tenemos que dar la palabra es una invitación que nos hace San Pablo porque lo que hacemos lo hacemos por Cristo esta generación lo necesita mucho sobre todo queremos con nuestro testimonio de vida porque ok bueno decir a través de la palabra de Dios como el Señor nos ha ayudado pero que eso se transparente cada día en nuestra vida en el evangelio del día de hoy el Señor nos llama todos a estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él vendrá el Señor nos ha puesto a nosotros una administración nos ha dado la vida y la vida tenemos que saber administrarla porque muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no dan la vida muchas veces perdemos el tiempo creyendo que la salvación que la vida eterna nos va a llegar saltando tranquilo en la casa y nos cuesta muchas veces participar en las actividades de la parroquia nos cuesta muchas veces movernos cuando la iglesia nos convoca muchas veces nos cuesta a nosotros dar a Cristo a los demás nos cuesta evangelizar pero el Señor nos llama a administrar bien nuestra vida nuestro tiempo esos dones bienes espirituales materiales que el Señor nos ha dado saberlo administrar si Dios nos ha dado un don es para función de los demás en función de los demás no para nosotros mismos si Dios nos ha dado la vida no es nuestra es para entregarla a los demás como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo y ese estar preparados ese estar dispuestos a la venida del Señor es una llamada a nosotros a la conversión para cambiar de vida porque puede ser que estemos muy tranquilos y no empiece un dolor vayamos al médico y nos digan que tenemos cáncer ahí se nos transforma la vida completamente pero como uno asumiría ese momento o te llega la muerte directamente un accidente o como decía un formador en el seminario una vez o se le olvida a uno respirar como nos encontrará el Señor en ese momento pidamosle al Señor que nos dé la gracia de estar preparados no sabemos el momento en que nos vamos a morir no sabemos no sabemos el momento que va a venir un acontecimiento que nos va a transformar la vida completamente no va a ser incluso cambiar nuestra forma de ver las cosas estar preparados es pedir a Cristo la gracia de no angustiarnos porque en cualquier situación Él está con nosotros Él no nos dejará solos yo he visitado el oncológico muchas veces tanto el nuevo como el viejo y la última vez que yo fui yo me hacía esta pregunta si a mí me toca si a mí me toca estar ahí ¿cómo yo reaccionaría? o sea me preguntaba y reflexioné el día entero eso fue por la mañana que fui y me pasé el día entero pensando si a mí me tocaría estar ahí ¿cómo yo actuaría? ¿cómo viviría? pero luego pensé Dios sabrá si yo estaré preparado para eso y aceptar lo que yo quiera por eso en cada acontecimiento de nuestra vida el Señor está presente aceptemos todo lo que venga de Él porque nos ayudará en definitiva al encuentro con Él y esa Eucaristía que estamos celebrando siempre celebramos la Eucaristía nos dará esta fortaleza para ese momento para el momento en que el Señor nos empiece a preparar o nos llamen frente a Él estaremos preparados porque Él no se olvida de sus hijos a cada uno de nosotros nos dará la capacidad para ese momento que así sea que así sea es como que así sea no se olvida en la Sábia Gracias.